Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com Avelier Review Hola que tal amigos, Avelier aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Barricade el SS28 de Transformers Studio Series y vemos que este cuate es clase deluxe ahora ustedes pueden buscarlo en el link en la parte de abajo de la pantalla o también si lo prefieren pueden ir de cacería a su juguetería local lo han visto en Liverpool y en Juguetivici me parece pero ahí está, Barricade Clase Deluxe ya tienen algunas formas de obtenerlo ahora podemos ver para empezar que es como dice nuestro buen amigo El Gordo si, está bastante pequeñito creo que sobre todo los deluxes de... ¿cómo se llama? de Studio Series han reducido bastante el tamaño de las figuras y segundo podemos ver que tiene algunas notas de diseño del Masterpiece sobre todo por la forma en la que se comprimen los brazos las cuestiones del azul en su cara por cierto déjenme le hago un pequeño acercamiento para que ustedes vean tiene muy buen esculpido en la cara estas partes de atrás son de plástico suave son de un plástico... ahí pueden ver ustedes como se... entonces estas alitas no son... no son parte del diseño como a diferencia de otros Barricades y que también esta parte no rota sobre sí misma y básicamente eso es ahora para una comparativa de tamaño vamos a moverlo hacia acá y vamos a poner aquí a su acérrimo archirrival Bumblebee que esta es la versión 1 del molde eso del Clunker Bumblebee me parece una tremenda barrabasada ahora aquí Barricade tiene sus rodillas extendidas pueden ustedes ponerlo en esa pose de patas de pollo donde esta parte puede ir hacia abajo entonces ya se va a ver un poquito más chaparro que Bumblebee pero ahí está básicamente los dos están del mismo tamaño están pequeñitos y son... pues hacen escala el uno con el otro vamos a quitar a este cuate de acá ok y ahora ya que está eso fuera del camino vamos a ver su articulación vemos que sus brazos giran 360 grados tiene un poco de articulación aquí en la... en el antebrazo porque empieza a chocar las placas de Kibble tiene un poco de articulación en las manos de hecho puede abrirse y cerrarse y eso es un poco para que tome su arma ahí está vean ustedes no tiene rotación en sus... ¿cómo se llama? en sus muñecas pero ahí está sus... rodillas se flexionan hacia adelante no tiene rotación en los muslos y les digo ustedes pueden hacer esa onda de... las patas de pollo si ustedes quieren vean como... esta... esta... esta pierna a diferencia de la otra pueden ponerlo un poquito flexionado hacia acá básicamente no tiene rotación en la cintura y su cabeza gira hacia los lados está en un ball joint entonces puede girar hacia arriba y hacia abajo sus piernas no tienen pivote hacia ningún lado pero si tienen rotación hacia adentro y hacia afuera y estas placas de Kibble en la parte de atrás tienden un poco a salirse de su lugar no... no tienen poste ni nada entonces cuando ustedes muevan la pierna seguramente van a mover esa placa de Kibble en la parte de atrás de los talones ahora no de las pantorrillas perdonen ustedes para que pueda sostener esta arma que es básicamente la onda esta con la que pues su arma se transforma como en la llanta mutante esta con la que le pone un trancazo a Bumblebee cierren el ensamblaje hasta que haga clic y eso les va a permitir poder tomarlo y que Barricade no no lo suelte ahora esta onda no tiene alguna forma creo que si creo que he visto fotos en Twitter o algo así de gente que ha hecho como parecer que este que este cuate pues se sale un poco más de su mano pero realmente no no sé si haya alguna mejor forma de hacerlo pero por lo pronto ahí está esa es la forma oficial en la que las instrucciones lo dicen que lo hagamos ahora vamos a retirarlo de acá y bien vamos a la transformación la transformación estoy decidiendo ir de modo robot a modo vehículo porque es un poquito como lo no es lo más complicado pero si es lo que les puede traer problemas algunos y si no lo hacen de la forma exacta y correcta pues entonces si va a haber algunos problemitas sobre todo porque tiene algunas partes aquí en la parte de atrás esta defensa es plástico suave estas partes son plástico suave y la parte de los pies tiende de repente un poco a ser algo confusa con todo lo demás y las instrucciones no ayudan mucho ok muy bien pues bueno para empezar lo primero que vamos a hacer es que vamos a cerrar las manos hasta que hagan clic de esta forma ahí está se cierran las manos entra una en cada una ahora vamos a estirar toda esta parte de forma que esto esté conectado hacia la parte de arriba así de esta forma y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar la parte del cristal como casi todos los barricades y lo vamos a separar hacia acá y vamos a poner la mano adentro que haga igual clic ahora vamos a tomar toda esta parte del brazo y vamos a estirarla muy parecido a lo que hacemos en el masterpiece y vamos a completar todo este ensamblaje de auto y vamos a subir el cristal ahí tenemos la parte de pues prácticamente toda lateral del auto montada en un brazo repetimos del otro lado todo el proceso que haga clic sacamos esta parte de acá conectamos el cristal bajamos esta parte si ustedes se fijan aquí tiene unas hendiduras donde entra todo perfectamente ok y ya tenemos toda esta parte vamos a rotar esto hacia arriba es lo que por lo menos a mí me ayuda más poner esto hacia la parte de arriba ahora vamos a tomar toda la parte de acá de abajo y vamos a flexionar esto hacia acá los pies como casi todos los barricades y vamos a retraer todo este ensamblaje para que quede así y vamos a abrir esta parte de la defensa lo repito del otro lado repito ok muy bien ponemos esto hacia acá muy bien y esto va a conectar de las piernas aquí tiene un par de postes ok y va a conectar de la defensa también tiene un par de postes ok muy bien y eso lo vamos a dejar de esta forma así ok ya que tenemos al barricade así ya en una posa así como haciendo su mejor imitación de rampage lo que vamos a hacer es que vamos a desconectar toda esta parte aquí tiene el clip aquí tiene el orificio donde ensambla si ustedes tienen problemas al ir de modo vehículo a modo robot es porque necesitan angular de esta forma lo suficiente para que pueda entrar el clip y pueda asegurar todo el pecho necesitan cascar eso necesitan angular de forma correcta toda esta parte para que pueda entrar porque si no entonces no se va a mantener seguro ahora vamos a la parte de la defensa estas pequeñas deformidades que tiene en la defensa vamos a corregirlas vamos a separar toda la parte que vemos acá de la mochila porque si no no sería un estudio series y vamos a retraer la cabeza hacia adentro del cofre ok y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a flexionar vamos a tomar toda esta parte que está aquí vamos a abrirla y vamos a tomar esta parte hacia acá cuidado está en un ball joint y esto es plástico translúcido entonces ya sabrán ustedes la mucha seguridad que me da ponerlo a la hora de manipularlo y vamos a tomar toda esta parte con las luces con la torreta le decimos aquí en México pero bueno en algunas partes de México y vamos a ponerlo sobre su espalda ok muy bien y ahora lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a flexionar toda esta parte y lo vamos a estirar hacia acá ahora aquí es donde les decía que el cofre está hecho de plástico suave lo que ustedes tienen que hacer es cascarlo de esta forma hacerlo hacia la parte de enfrente cascarlo lo más que puedan que entre acá y luego retraerlo hacia la parte de atrás eso va a fijar todo este ensamblaje que se me hace una decisión bastante tonta de diseño el hacerlo de plástico suave pero bueno Hasbro sabrá sus razones ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar toda esta parte y la vamos a retraer de esta forma y aquí en la parte de atrás tiene unas pestañas que van a entrar en la parte de acá de abajo ok y ahora nuevamente vamos a hacerlo pero ahora del otro lado que no se retraigan ni los cristales ni la parte de atrás y casquen las pestañas de forma correcta antes de de querer conectar cualquier cosa muy bien pongan esto en la parte de acá esto en la parte de acá conecten todo esto ok esto no se vuelve más fácil con el tiempo porque acomodan una cosa se desacomoda otra pero no se preocupen hay más tiempo que vida entonces conectamos esto hacia acá ahí está que esté todo bien conectado ok y si ustedes hicieron todo bien que se supone que deberían hacerlo a estas alturas conectamos esta parte hacia acá y ponemos los pies los retraemos de forma que entren en la parte de acá de abajo ok que entren en la parte de acá de abajo y ya nada más conectamos toda esta parte ok muy bien todo lo que se haya salido de su lugar incluyendo el cristal que debería entrar en la parte de acá ok muy bien ahí está y se salió ah muy bien ahí está ya todo todo como debe ahí está ya nomás reacomodan esto hacia acá y ahí tenemos a Barricade en su muy pequeñito modo de patrulla sailing Mustang y vaya que es chiquito digo ustedes pueden pueden ver el el tamaño aquí comparado es como algo que tengo aquí rondando en la exhibición pero esto es un Legends de hace 10 años es Ravage ahí está y realmente no está más grande que Ravage o sea y ustedes dijeran bueno es un vehículo pequeño pero se extiende mucho se hace muy muy grande pues no realmente no otra cosa que tengo aquí para comparar pues es básicamente un deluxe de Power of the Primes que es Nova Star y pues Nova Star pero aquí está según ella no iba a estar pero aquí está ok lo sé lo sé perdonen ustedes el mal chiste aquí está la comparativa con Nova Star vamos a quitarlo de acá y pues básicamente rueda es un auto de policía Ceylin tiene algunos problemitas para para ensamblar en la parte de atrás pero no tantos o sea ya que ustedes lo logran y haciendo haciendo acomodos así periódicos a toda la 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 este esta parte de la defensa es básicamente la que tiene la culpa de de algunas cosas de que todo se salga de su lugar y por qué el fucking brazo no se no se está poniendo digo no no tengo problemas o sea de que hay que no no se queda nada en su lugar y se me hace terrible no simplemente ¿saben qué es lo que lo que veo con esta figura es muy muy no me parecía del todo necesaria y creo que pues hay formas mejores de solucionarlo y todo pero para lo que es no está mal no 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 me parece para nada malo para poner su arma ustedes van a la parte de acá de abajo ahí pueden ver este hueco que se ve acá y ustedes pueden poner ahí su su arma y trata de disimular un poquito la la onda esta de las luces interrogadoras que que salen por la que por las que Barry Kade es famoso y ahí está no no es una mala figura digo había yo oído cosas muy buenas de él pero creo que definitivamente el la sorpresa de la wave tiene que ser sideswipe es una muy muy buena muy buena representación es una buena figura para lo que es y creo que sideswipe hace bien las cosas manténganse alejados como la peste del bumblebee de la segunda guerra mundial y si ya de repente sienten ahí un pequeño pues como decir bueno va me sobra un dinerillo me voy a comprar una figura que haga escala con con mi bumblebee que dicen que el clunker bumblebee trae las mejoras que hace que este cuate se transforme un poquito mejor pero yo la verdad no voy a comprar un repintado ya hemos comprado suficientes y pues ahí está amigos amigas soy auvelier este es barricade y este es bumblebee que está decolado como siempre y nos despedimos de 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 de